¿Qué onda gente? ¿Qué onda? Vamos por el segundo tour de Biker Club Las runflas de motuqueros Ahí están todos Acá nos vamos a alzar juntas A almorzar Y a seguir rodando No, aquí más que agradecer ¿Qué más se puede pedir? La verdad, el día increíble Las motos, ningún drama Salvo a Matías ¿Cómo está? Seguro Pero bueno, se pudo solucionar Que son 100 mil pesos para él No hay nada, la verdad Así que nada, increíble Para sacarse el sombrero Aplaudir No es fácil Se gasta mucha guita Las motos tienen que estar en condiciones Igual el tema del tiempo Y la familia Y todo lo demás Gracias, gracias El apoyo muchachos Vamos a almorzar Gracias por haber venido Más que todos los muchachos de acá Que se prendieron para salir Por ahora somos un grupo chico Nosotros los que nos estamos juntando Estamos armando En realidad un grupo Porque bueno Los otros ya son Llegamos, llegamos a las juntas Hermosa Salud Salud Y que las pirguitas Acá termina el recorrido De Biker Club Tour Segundo Tour 20-24 El centro